vamos ahora al segundo error el segundo bloqueo que nos impide ser personas resolutivas que es la impaciencia la impaciencia por el resultado lo cual nos lleva a rendirnos pronto ver que los resultados no llegan de manera inmediata y entonces abandonar simplemente abandonar ten en cuenta que mira el bambú te hago el caso del bambú el bambú tarda 10 años en brotar y esos 10 años que tarda en brotar en tan solo una semana puede llegar a una altura de 7 8 9 o 10 metros no fíjate no a veces la cosa no necesitan un tiempo de maduración entonces tenemos que darnos esa oportunidad y no ser tan impacientes no con con los resultados hemos de acostumbrarnos a tener mejor dicho a no tener respuestas tan inmediatas porque porque solemos estar acostumbrado precisamente debido a la tecnología a que todo lo tenemos a distancia de un clic que le damos una pantalla y se abre otra pantalla que le damos a un botón y sucede algo que vamos a una si queremos un café le ponemos el 50 céntimos un euro si me está viendo desde europa a la máquina de café le damos al botón y sale el café no para hay ciertas cuestiones que no funcionan con esa inmediatez y quizás el estar acostumbrados no a que todo suceda con tanta inmediatez nos vuelve muchas veces impaciente y hace que queremos llegar al resultado demasiado pronto y no respetemos los tiempos de maturación y acabemos como cuando queremos meter algo congelado en el fuego no al final eso se quema no es que no nos lo vamos a comer no necesitamos primero descongelarlo todo necesita su tiempo por tanto ser impaciente con el resultado es el segundo error vamos ahora a otro error más que las personas cometen y que les impiden ser personas resolutivas no 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 no